La parroquia San Carlos Borromeo de la Unión ha habilitado y acondicionado una casa para dar refugio y atención a migrantes en tránsito que van hacia Estados Unidos y que muchas veces se acercan a pedir alojamiento a la iglesia. La casa cuenta con habitaciones con sus respectivas camas, baños, cocina, área de sala y una oficina para entrevistas en la cual se pretende dar asesoría a las personas que viajan de manera ilegal. El proyecto ha surgido debido a la necesidad que se tiene en el departamento unionense, el cual está ubicado en una zona fronteriza con Honduras y por donde ingresan muchos de los migrantes que viajan de manera ilegal hacia el país del norte. Según el párroco Agustín Romero, cada semana un promedio de tres personas migrantes de diferente nacionalidad se acercan a la parroquia de la cabecera departamental para pedir alojamiento para pasar la noche y el siguiente día seguir con su travesía. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.